¿Qué es la Universidad Insurgente? No podemos estar fuera ni a medias, porque de nuestra información, de nuestra labor periodística todos los días, de presentar una nota, de presentar un reportaje en televisión y ahora en los medios alternativos como el Internet y las redes sociales, es muy importante saber que lo hacemos de manera profesional y que la gente está recibiendo toda la información, está absorbiendo lo que le estamos diciendo de un profesional, no de ningún improvisado, no de alguien que no sepa de qué es lo que está haciendo. Eso es lo que vine a compartir aquí a la universidad, por lo tanto vi muchas personas que estaban atentas a lo que estábamos platicando, lo cual me siento muy tranquilo, me gusta la idea, es una universidad que tiene 10 años en este lugar y les deseo el mayor de los éxitos y que sigan forjando profesionales y verdaderos y excelentes seres humanos. Muchísimas felicidades, un fuerte abrazo a todos y que sigan los éxitos.